Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado a balazos cuando salía de su casa en la colonia Agua Blanca Industrial en el municipio de Zapopan. La agresión armada ocurrió en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Ramón Corona, sitio que fue acordonado por elementos de la policía de Zapopan. Se informó que los causantes fueron dos hombres y una mujer que escaparon a bordo de un vehículo yeta de color blanco.